Un agente de la policía fue captado así, bueno más que insólito, indignante, indignante, no insólito. Porque fueron captados así en estado de ebriedad durante la semana turística de Amazonas. Este video fue publicado en las redes sociales y se ve a este policía uniformado además en horas de servicio, tambaleándose así en plena vía pública y a su lado se encontraban sus compañeros quienes intentaban de alguna manera guiarlo para que no se tropezara en la calle. Esto ocurrió durante la semana turística de Amazonas, por lo que se presume que este efectivo estuvo consumiendo alcohol durante esta festividad. Esto ha generado por supuesto críticas hacia la policía nacional, pues diversos usuarios expresaron su indignación y rechazo ante este suceso. Miren así, cómo se tambalean horas de servicio con un informe, qué vergüenza. Nadie dice que no festeje, pero que lo haga en sus horas libres, no y sin el uniforme. Claro. Vámonos.